Miren cómo está España en cuanto a tarifas de luz, porque el gobierno español, con todo respeto, no se atreve a enfrentarse a las empresas privadas, eléctricas, y prefieren sacrificar a los consumidores, al pueblo español. Aquí no, eso ya se acabó, que se vayan a robar a otra parte.